Muy buenas a todos, amigos, amigas, soy Carly04Dark y estoy aquí presentándoos otra vez de nuevo, ya sé, soy muy pesado, el próximo episodio, el episodio 5 de One Piece, Kaizou Komusou. Vamos a proseguir con nuestra historia, estamos en la isla de Drum, la isla natal de Chopper, os recuerdo, hemos llegado al castillo, que Nami estaba gravemente enferma, aquí la vemos hablando con la vieja esta, la bruja, la doctora, le está contando su historia de Chopper, muy triste, la verdad, es de las más tristes de la tripulación. que hay, aquí se lo está contando todo a Nami, toda su relación, sufre mucho, aquí el Chopper está corriendo, el Luffy y el Sanji se lo quieren comer, que bueno, ahora se dan cuenta de que el Chopper habla y se extrañan, es una parte muy graciosa, que cara se ponen los dos, pobre Chopper, lo gracioso que es, pobrecillo, que cara es Luffy, que hombre es, este es, la caña, lo persigue un pobrecillo, va, muy buena, muy buena, aquí ha pasado algo, bueno, Chopper se ha asustado, parece que ha llegado Guapolo al castillo, vamos a ver, aquí está, que feo es el hombre este, este se come las casas y todo lo que pilla, debe tener un dolor de barriga increíble, aquí ve la bandera, como se cabe al ver la bandera de Chopper, la bandera del pirata, perdón, del doctor que le salvó cuando era pequeño, aquí dice que el castillo es suyo, que lo quiere recuperar, que es el rey de la isla Drum, el guapol este, que de guapo no tiene nada, y bueno, vamos a empezar a luchar contra todos estos, que llevan todo escudo, toma, 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 venga, venid, venid, que tenéis, salid de aquí, hombre, salid, venga ya, la riguita, no, esto no, llevan todo escudo y mis ataques no, no sirven la mayoría, bueno, el ataque final, a ver, un buen golpe, la toma, tomad, si bien, bien, ya he cargado la mayoría, huish, esta hasta aquí todo el rato, bien, bien, le he dado, le he dado, se quita estos de en medio, está el hombre ahí, venga, jugapol, vete a dormir, dale ahí, hombre, no me comas, no hay comida, se lo come todo, ¿ves? sale de todas partes con lo gordo que está, ¡Toma ya! ¡Dale! ¡Luffy! 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 ¡Toma ya! ¡Hemos ganado! ¡Mira, Chuper, he ganado! Estás contento, ¿eh? ¡Sanji! ¡No te preocupes! ¡Sanji y yo te protegemos! ¡Mmm! Se ha levantado. Tiene más vidas que un gato este hombre. ¡Sí! ¿Qué descuentas? ¿Qué? ¿Me vas a disparar con eso? ¡Ah, no! ¿Quieres destruir...? ¡Hala! ¡Ya has tirado la bandera! ¿No ves que te chopper? ¡Pobrecillo! ¡Va a llorar! ¿Qué le haces? ¡Choper! Se ha cabreado, ¿ves? Ya te está bien. ¿Quién ha cogido el...? ¡Luffy! ¡Luffy ha cogido la bandera! ¡Allí! ¡Demostrando! ¡Eres el mejor! ¡Luffy! 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 ¿Qué...? ¿Qué quieres hacer? ¡Guapol! ¡No eres nada! Sí, tú dispara. Eso no le sirve de nada. Luffy soporta todo. ¡Venga, eso no sirve para nada! ¡No tengo ni para castañas! ¡Luffy! ¡Luffy! ¡Venga! ¿Lo ves? ¡Soy el mejor! ¡Mira, Chopper! ¡Qué bonita la bandera! ¡Que hay mucho vídeo, eh! ¡Esto es... ¡Esto es el camino de la vida! ¡No es una mentira! ¡No es una mentira! ¡Si! ¡Si! ¡Luffy le dice que se prepare! ¡Que va a sufrir! ¡Maldito guapol! ¡Ya verás tú! ¡Has cabreado a Luffy! ¡Y a nuestro amigo Chopper! ¡Voy! ¡Maldito guapol! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mira que hablan! ¡Vamos Chopper! ¡Demuéstranos que eres! ¡Es el mejor médico de la banda! ¡Nuestro amigo peludo! ¡Chopper! ¡Demuéstranos! ¡Nuestro amigo Peludo! ¡Chopper! ¡Chopper! ¡Luffy! ¡Chopper! ¡Vamos a luchar! ¡Venga! ¡Bien! ¡Ahora soy Chopper! Vamos a ver qué tal es este personaje. ¡Uy! ¿Sabes dónde vas? ¡Qué cobarde! ¡Uy! ¡Qué lento va! ¡Qué gracioso el Chopper! ¡Mira, mira, mira cómo se mueve! ¡Qué gracia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Y se vuelve grande! ¡Este se transforma! ¡Venga! ¡Hala! ¡Aplastar! ¡Mira qué bien! ¡Tienen estos pesados! ¡La guardia personal de Guapol! ¡Guapol el feo! ¡El gordo! ¡Toma, toma! ¡Qué gracia! ¡Y se tira! ¡Qué pequeñito! ¡Mira cómo corre! ¡Mira! ¡Ah! ¡Va lento! ¡Este personaje es lentito! ¡Muy lento! ¡Habrá que entrenar! ¡Transformación! ¡Hola! ¡Superreno! ¡Toma! ¡Ataque! ¡Qué bueno! ¡Ahí tienes Guapol! ¡No puedes ni correr! ¡Con esa barriga que tienes! ¡No tiene cuerpo! ¡Es todo! ¡Es una pelota eso! ¡Tiene el cuerpo una pelota aún! ¡Jajajajaja! ¿Dónde vas? ¡Qué cobardeado! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué gracia! ¿Veis? Con eso puedo evitar las bombas que me lanzan estos. ¡Toma! ¡Nos he matado a todos! ¡Qué bien! ¡Ven aquí Guapol! ¡Toma! 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 ¡Dónde vas! ¡Ven! 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 ¡Toma ya! ¡Vídeo! ¡Viveo! ¡Vale! ¡He de duro eh! ¡Chopper! 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 ¡Luffy! ¡Baja, Luffy! ¡No te preocupes, Chopper! ¡Allá voy! ¡Ya soy Luffy! ¡Ven para aquí, Wapol! ¿Dónde vas? Se va para adentro Deja solo, no hay nadie aquí Bueno, pues yo dentro del castillo ¡Vamos a luchar! ¡Dentro del castillo! Wapol contra Luffy ¿Dónde está? Mira, aquí hay cañones A ver, esto supongo lo tendré que utilizar para algo, esto brilla A ver, ¿dónde está el Wapol? ¡Ay, míralo! Estás aquí, ¿dónde vas? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me come! A ver... ¡Esto cuadrado! ¡Uy! Tengo que darle... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Esto va un poco... ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Se me ha escapado! ¡Qué rápido es! ¡Se lo vuelvo a probar! ¡Uy! ¡Me está disparando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Detrás, detrás! ¡Esto va muy rápido! ¡Agrado! ¡Ven, ven! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Qué imprimedad! A ver... Voy a dar... ¡Volvamos a probar! ¡Uy! ¡Me he equivocado! ¡Esto cuesta un poco! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Jooo! ¡Me ha escapado! ¡Otra vez! ¡Ya verás! ¡Se me ha cansado! ¡Ven! ¿Le he hecho algo? ¡Que va! ¡Este no le sirven los ataques! ¡Se los come! ¡Es un tragón! ¡Corre Luffy! ¡Ay! ¡Tamposo! ¡Me vienes por detrás! ¡A ver si le doy! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Me ha comido otra vez! ¡Hostia! ¡No le doy! ¿Dónde vas? ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora se lo ha comido! ¡Este se le come lo que le tiro! ¿Y de qué le sirve comerse eso? ¡Eso no me da! ¡Me está gastando la vida! ¡A ver si... ¡Si lo pillo! ¡Volvemos a probar! ¡Que va! ¡Este viene todo el rato! ¡Pesado! ¡Me persigue! ¡Otra vez! ¡Pelmazo! Uy, a ver si... ¿Ves? ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Si! ¡No me deja! ¡Ya me he cansado de ti! ¡Vamos a darte golpes! ¡A ver si te vas ya! ¡Estoy harto! ¡Voy a comer jamón! ¡A ver si me da vida! ¡Pelmazo! ¡Me cansas ya! ¡A ver si te pagas! ¡Es! ¡Bueno! ¡Al menos se la comí! ¡Vamos a volver a probar! ¡Es que no me deja! ¡Pesado eres! ¡A ver si te vas ya! ¡Si le quita la vida! ¡Si le quita la vida que tiene! ¡Ya me doy algún truco! ¡Toma esto! ¡A ver si te afecta ya! ¡Toma ya! ¡Eso si le ha hecho daño! ¡Claro! ¡Mira! ¡Ya me han salido más cañones! ¡A ver si lo puedo usar! ¡Estoy cansando de esto el cañón y todo el rollo! ¿Dónde está? ¿Está detrás? ¡Que va! ¡Ay mira! ¡Mira! ¡Esto se lo ha comido! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto es una tontería! ¡Yo le doy ahí golpes! ¡A ver si se muere ya! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Toma! ¡A ver si te afecta! ¡Toma ya! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Toma! ¡Que si! ¡Feo! ¡Ya verás! ¡Te he cogido! ¡Y! ¡Hala! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Un masaje de la espalda! ¡Toma ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡La banderita! ¡Y el! ¡Luffy! ¡Cómo ha subido ahí arriba! ¡Tan rápido! ¡Mira guapol! ¡Ya veas! ¡Toma! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Corre! 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 ¡Toma ya! ¡Que bien! ¡Oh! ¡Nivela! ¡Con lo que me ha costado! ¡Pues no lo pienso volver a repetir! ¡A ver si se queda! ¡No me gusta repetir! ¡Bueno! ¡Esto parece ser el final! ¡Él le está pidiendo el Luffy que se una Chopper a la tripulación! ¡No! A ver si hay suerte. ¡Canciaste! Él le dice que no, que tiene la nariz azul, que eso da mala suerte, que es un reino maldito, que no puede, que tiene que cuidar el castillo, que eso le extraería problemas y que no es digno y todas esas tonterías. Se pone a llorar. Pobrecillo, qué lástima. Con lo majo que eres. Venga, Chopper, únete. Chopper, Chopper. ¡Únete, me da igual todo eso! ¡Tú te unes! ¡Sí! ¡Se ha unido, se ha unido! ¡Bien! Menos mal. Ahora va a hablar con su amiga, la médica, la doctora esta. Se va a decir que se va. Se va con Luffy. ¿Pero qué dices? ¿Que te vas a ir? Tienes que quedar conmigo. Sí, me quiero ir. No, no puedes. Conmigo te quedas. Pero yo me quiero ir. ¡Me voy a ir! ¡Hala! Te quedas aquí, con el castillo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Me voy! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Mejor que corramos! ¡Que los persigue! ¡La loca! ¡Nos persigue la loca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué espanto de mujer! ¡Oh! Esto es la... Ya me acuerdo, la parte final de la saga, que la doctora enciende esos cañones y caen todas estas flores desde el cielo como copitos de nieve. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! está muy bien esto continuará bueno aquí se acaba nuestro quinto episodio ha sido cortito como podéis ver pero ha estado bien ha tenido mucha historia muchos vídeos alguna que otra pelea hemos luchado con Wapol no ha estado mal bueno ya nos veremos en el próximo vídeo que os vaya bien hasta luego adiós